No se preocupa, ella es Florecita En sus últimos programas ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto, alto, alto! Ahorita dije en sus últimos programas Florecita ¿Qué pasó? ¿Con qué últimos programas? La verdad, Chavis, es que estoy bien enamorada ¡Estoy enamorada! ¡Estoy enamorada! Y ahora, el estar enamorada Le lleva a empezar una nueva vida Que le obliga, porque ella lo decide A retirarse de la televisión La verdad, no es por eso, Chavis Es que tengo nuevos proyectos Tenemos que viajar Entonces, bueno ¡Se va a Francia con Filippo! ¡A todo el mundo! ¡Ah, no! ¡Ah, tampoco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, con alguien mejor, Chavis ¿Cómo se llama el susodito enamorado? Se llama Sergio Valencia De hecho, mi amor, te mando un beso Polinesios que nos están viendo ¡Se lo merezco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese sí habla! Y traemos, pues, un proyecto Iniciando un proyecto de un mezcal ¿Valencia? Dos burras se llama próximamente Para que estén pendientes Y no es Conan Oígame, pues, mucha suerte Mucho éxito Muchas gracias Que está emprendiendo usted este camino Es una aventura Es correcto Con una nueva relación Así es Y pues, desearle mucho, mucho éxito Muchas gracias Al programa Al productor Gracias a el show Gracias por la oportunidad Y vamos a seguir aquí Porque voy a regresar a montar Claro, aquí tiene sus Su puerta abierta, ¿no? Gracias, soy Julio 21, su año Es cierto que me se parece Claro, claro Sin problema, amigo Muy bien Y ahora sí, tu video Bueno, les presento mi video Que se llama Lo mío, lo mío Es andar en moto Y en avión En moto, nada más